Bastante, conseguiría 6 victorias, teniendo en cuenta que Gamer Experience y Maccabi FDR que son los dos equipos que le siguen por atrás, tienen 4 victorias y necesitarían ganarlas sus siguientes partidos para depender de sí mismos para ganar Así que Tortugas es un partido muy importante para ellos En el caso de que lo ganen, como hemos comentado, se van a posicionar muy arriba y en el caso de que pierdan, pues bueno, va a dar un poco más, digamos, de picante a la liga porque se van a posicionar con 4 victorias, se van a quedar con 5 victorias cuando Gamer Experience y Maccabi se van a enfrentar el próximo encuentro el jueves y empataría uno de los dos, porque uno de los dos va a conseguir esa victoria y en cambio, pues a Los Ángeles le metería un poco más en el mundillo Bueno, estamos aquí, vamos a ver los primeros baneos, muy rápidos, Jax, Leblanc Bueno, recordamos que el equipo azul son Los Ángeles de Dimi y el equipo morado son las Tortugas Ninja A ver qué más vanes hay Dos vanes muy clásicos en las partidas de solo Q Jax y Leblanc muy fuertes Sin saco, bueno, está claro que temen a ese saco y a ese Leblanc de Los Ángeles y por su parte Tristano también y Maestro G, otro clásico para Baneo ¿Qué parecen estos bans? Pues bueno, las Tortugas saben cómo juega el equipo de Los Ángeles de Dimi ya se han enfrentado a ellos y han tenido complicaciones y saben que depende mucho de la jungla y del estilo asesino que tienen de jugar líneas muy defensivas y ataques rápidos y ganks entonces saben que los baneos importantes son los que hacen que termine la partida a favor de Los Ángeles de Dimi Bueno, vemos ahí el primer pick de Los Ángeles de Dimi que es Warwick aunque lo llevan tercio seguramente acabe cambiando por coleta macabra que lo ha utilizado durante muchas partidas y por el equipo de Tortugas tenemos un Cid y de momento una Morgana no sabemos efectivamente Morgana al final ese Warwick yo creo que se la han pillado por la partida que se hizo ayer Lara el acento con Cuneo Sí, sí, además es lo que te comentaba no sé si el final será top coleta macabra ya sabemos que los ángeles de Dimi suele hacer bastantes cambios de posiciones entre botón y top así que no sabemos qué harán finalmente en este momento tiene piqueada una leona coleta Dimi parece que Kailin Sí, parece ser que van a jugar con Warwick en top y Dimi en la línea de bot con Kailin Sí, es lo más probable además es un tándem que han llevado ya varias jornadas lo que es Leona más Kailin seguramente lo dejen efectivamente ya lo confirma Dimi y coleta seguramente que confirme Leona y que luego se lo cambiará por Antorchas Bueno, al final han cambiado al final parecía a mí extraño que recogiese a Leona haciendo Kunter directo como es a Morgana al final han cambiado a Sona el culo de Morgana iba a fastidiar bastante a Leona es normal que la haya cambiado tan mal ha cambiado a última hora no sé si lo tenían preparado ya o se han dado cuenta después me imagino que harían ahí un trolete o algo la cara es que intimida con Renekton creo que no la ha utilizado nunca a lo largo de la liga Renekton no sé si al final jugará con bueno, con Jack no puede que es uno de sus favoritos pues a ver, ¿qué os parecen de momento a estos primeros picks? ¿qué os parecen la línea de botón de Los Ángeles? Los Ángeles me parece que fuerte porque tienen un support que Sona sabemos cómo está ahora y mete bastante lo que me pilla un poco de sorpresa son las dos habilidades que tiene ese revivir y esa clavivirencia porque clarivirencia lo veo un poco inútil teniendo el guardián de visión pero no sé, quizás quiera asegurar demasiado y se ha cogido para tener doble visión en ciertos momentos bueno, seguramente sean provisionales y al final los acaba cambiando pues al final, bueno, finalmente Zeniki ha optado por Sivir y Laraf por Renekton Forsaken tiene piqueado a Fidel Stick y a Villa FM tiene de momento a Swain veremos a ver finalmente con qué si, Villa finalmente piquea Swain creo que super no sé, creo que no lo utiliza hasta ahora porque es un jugador que suele utilizar mucho a Lux y a Fee me parece interesante la línea de bot de Tortugas porque es un buen combo Morgana con Sivir tiene mucha defensa con el escudo negro y el escudo de Sivir entonces va a ser difícil que por mucho daño que tenga Sona y Kaelin que les puedan entrar en la línea de bot vemos que finalmente Forsaken que es uno de los jugadores que quizás es más tema Tortugas porque ha demostrado ser uno de los mejores junglas de la liga ha piqueado finalmente Fidel Stick y Secrates que amaga con un mal zájar y finalmente lo piquea bueno, ¿qué os parecen estas leñaciones? pues, la verdad es que ¿qué más el jungla? de Tortugas bueno, irá a top team, ¿no? yo creo que he visto he visto alguna vez ya algún mal zájar jungla o sea, no creo que sea el caso pero mal zájar jungla AD es un pick bastante fuerte si lo sabes usar o Fid en la jungla pues no tiene malos ganqueos quizás de momento continúa, continúa quizás contra un Fidel Stick se quede un poco corto ¿no? ese Fid vamos a final quien finalmente es el Fid de jungla además Muzamán suele ser jungla o sea que efectivamente parece que van a bueno, a priori parece el equipo un poco más fuerte o que en early game tiene la ventaja yo creo que el CC lo tiene Los Ángeles de Dimi tiene mucha CC comparado con el de Tortugas pero luego en cambio Tortugas quizás con el ulti de Fid el de Morgana y el de Sibir tienen también bastante capacidad de disengage o sea, quizás no sé yo veo más fuerte el de Los Ángeles de Dimi pero también veo esa capacidad de disengage que tienen las las Tugas bueno, a mí es que me sorprende mucho el pick de Muzamán no sé a vosotros pero hay Fid de jungla no suele ser habitual y más sabiendo que Forsaken es un jungla muy experimentado no sé yo cómo le saldrá la jugada pero yo creo que no es normal no sé qué opináis vosotros yo creo que tampoco es normal a la par de arriesgado no sé no le veo muy viable yo en la jungla a un myth como es Fid Fidel es Tid tiene la cura y tal y puede tener un poco más de sostén en la jungla pero un Fid no sé Fid lo pasé en el early sí, ¿no? además es interesante de todas formas el pick que ha hecho porque no sabemos si más avanzada la partida puede ser decisivo o no ese Fid en jungla desde luego es curioso además no se había visto en la liga siempre que se ha visto a Fid ha sido middle bueno veremos a ver que Muzamán si lo ha cogido será porque tiene experiencia con él lo que sí que es cierto es que el equipo de las tortugas con ese pick en la jungla ganan mucho daño tienen mucho daño a P y Renekton aunque se builde a veces tanque tiene daño de sobra para para carrelear un equipo entonces las tortugas tienen en su equipo mucho más daño que el de Los Ángeles de Dimi que quizás a lo largo del mid game o el late sea más efectivo que en el early quizás es eso los Ángeles de Dimi se deberían centrar en cuanto a que tiren dos o tres torres ir al medio a las teamfights y a forzar las teamfights porque de esa forma va a ser como ganen sino como tú dices en el en el en el game seguramente ese Renekton y ese Fid puedan hacer bastante daño incluso ese Malthar el programa se fijáis Malthar tiene teleport al igual que Renekton y de Los Ángeles solo tiene coleta no sé si eso a lo mejor les puede ayudar un poco a las tortugas a manejar un mejor susplits en otras líneas de forma rápida y por sorpresa como ya han hecho en otras partidas no sé si ya sabemos además que los tortugas es un equipo que le gusta jugar con la iniciativa o sea que seguramente juegan muy agresivo desde el inicio va a ser interesante el enfrentamiento en mid de Swain con con Malthar como ves cuál crees porque yo he visto jugar a Villal he visto jugar con Swain es un pick que empezó a jugar relativamente hace poco y que le gusta bastante porque él es especialista en look como hemos visto en otras partidas que de hecho se lo han dejado libre y no la ha cogido o sea que se debe de ver bastante fuerte con Swain no sé cómo veis vosotros ese encuentro pues a ver Malthar si contamos como campeón en sí y no como skill del jugador Malthar es un campeón en mid que es muy fuerte uno contra uno domina mucho las líneas y Swain pues también está muy fuerte y lo bueno que tiene es que tiene mucho rango entonces son dos campeones con mucho rango y que a la mínima que se empiezan a hacer daño se desgastan mucho el uno al otro yo lo que marco de ese Swain es que creo que va a ser un poco agresivo en cuanto que llega a nivel 6 más que nada porque tiene ese prender y recordemos su R que le cura a la vez que hace daño o sea quizás no sé sea un poco más agresivo de lo que esperamos bueno ya esto va a comenzar sería interesante que Los Ángeles no dejasen que llevasen la iniciativa a las Tortugas porque en cuanto se vienen digamos arriba las Tortugas pues dominan muy bien la partida y descolocarían a Los Ángeles que hemos visto que bajo presión no funcionan tan bien si no me equivoco Los Ángeles ganaron a Tortugas en la última jornada que se enfrentaron ¿no? si, si de hecho si además fue una victoria bastante buena pero es que ya sabemos que Los Ángeles es un equipo muy regular que a lo largo de toda la lía pues ha presentado partidos muy buenos y otros que no han jugado tan bien y les ha llevado a derrotas rápidas igual que han ganado a veces muy rápido entonces en ese sentido a ver como como juegan hoy si más como equipo que en otras en otras jornadas y Tortugas bueno venían de perder tres partidas consecutivas ganaron llevan ya otras dos jornadas ganando y si ganan esta pues ya es lo que hemos dicho bueno vamos a ver esta invasión la lleva una first blood no sé qué minutos os va a vosotros pero yo creo que voy más retrasado que vosotros no sé qué minutos a mí me va con ligero retraso yo es que estoy con un poco ahora mismo estoy en el minuto uno diez saliendo y entrando no sé si esto es un error del modo espectador del río o no sé a mí es que me ha dado un salto estaba por el mismo y de repente me ha dado un salto y viste la primera sangre de Cif ¿en qué minuto estás tú? yo ¿en qué minuto estáis los dos? porque si no va a ser un poco libre yo por eso minuto dos minuto dos acabo de conseguir llegar vale yo voy con retraso bueno os he comentado vosotros porque yo voy como unos 20 segundos por detrás voy a ver si saliendo y entrando de la partida se me corrigió no voy ya se está se está desplazando al top para empezar a farmear Tid ha hecho ya con ayuda el el bufo azul y ya las líneas han vuelto a Fidelesti todavía sigue ahí haciéndose el el bufo el bufo azul pero bueno ya se lo ha hecho y más o menos van igualados si está haciendo lobos ahora mismo y en el top vemos como la edad está perdiendo vida pero bueno con la pasiva bueno con la pasiva con si con la Q se va a curar son dos tos que van a tener bastante sustain ¿no? con las curas si se curan bastante el tema es Warwick a ver como lo buildea porque siempre es interesante ver en la línea de top a Warwick porque hay muchas builds posibles si se mete algo de AP para aumentar la cura o si se mete más daño para el ataque básico hay que ver cómo lo hace bueno he vuelto a ver no sé si estáis en el minuto 3-10 no sé si sigo con retraso sí aproximadamente 3-20 vale 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 bueno creo que voy más o menos espero parece que si tampoco tiene muchas dificultades ¿no? en hacerse un poquito bueno tampoco te crees que lo hace tan lenta la doble la ayuda mucho con el con el veneno un poco claro que va a ser un pick interesante bueno vemos ahí a Fiddlestick lanzando este contra Malfajar bueno ha conseguido librarse no sé si voy con retraso no espero que no ya habéis visto vosotros ese gankeo si lo he visto al mismo tiempo que vosotros más o menos si era un gankeo un poco sin más intención que echar a Malfajar un poco para atrás y permitir a Swain farmear un poco mejor y controlar un poco más la línea en el top vemos como está puseando demasiado a ver si Fiddlestick se da cuenta y deciden hacer un gankeo o algo sería una buena oportunidad bueno lo malo es que Renekton al tener la E activa tiene mucho escape y con el guard es posible que puede evitarlo a niveles bajos a mí se me acaba de parar el streaming he tenido varios bloqueos y no sé yo creo que es un problema del modo espectador ahora mismo yo estoy en minuto casi 5 no sé si vosotros minutos 4 5 si 4 50 y algo si es un fallo que lleva a más varias semanas ya parecía que eficiente intentar un gankeo en línea pero al final se han venido en los minions encima no ha podido no ha podido no ha comentado porque yo tengo la plantilla bloqueada ahora mismo bueno de hecho se ha pausado no sé quién habrá tenido un problema no sé si ha caído algún jugador porque no se vive un tanto bueno al menos es un buen momento para repasar un poquillo aunque llevamos apenas 5 minutos vemos que Tortugas va como 400 de oro por arriba por la first block básicamente porque en farmeo más o menos vea aunque están las líneas que a ver si no la puede colocar nuestro compañero de streaming más o menos el mismo farme más o menos están bastante igualados está un poco por encima de la de Cardi de Tortugas y el medio pero también Fidlestick y Warwick van también por delante o sea que sí más o menos bastante igualados bueno a ver si nos fijamos aunque el Tortugas vaya un poco mejor por la asistencia y los minions Caitlin todavía conserva su poción y suena sus pociones y la línea la tienen más o menos bastante pusheada aunque parece que tenemos problemas a la hora de defender su línea por momentos es Swain pese al gang de Fidel que le ha ayudado hace unos minutos bueno me confirman que se ha caído Forsaken de los Ángeles de Vimi el jungla no sé si esperemos que pueda volver lo antes posible ya tenía problemas con internet hace unos días no sé si habrán vuelto a resurgir la verdad es que últimamente no damos para disgustos en la liga las partidas ya no sé si por mala suerte o por lo que sea no están yendo tan bien como las primeras jornadas y la verdad es que esto es un un incordio para todos porque en fin a ver si se pueden arreglar creo que no nos ayuda a Ríos y que a nosotros nos falla esto no va muy bien se me acaba de salir de hecho del streaming estoy volviendo a entrar si, si a mi igual yo pero esto es más fallo del propio servidor de espectador ¿no? si, si ponía que no vaya de a tanto nuestros ordenadores si, lo entendaba bien así que si es problema de los servidores de Ríos que como están haciendo o sea están preparando el parche y tal pues si, se nota que están haciendo muchos cambios para este nuevo LOL digamos que van a hacer la verdad que si la nueva Samsung no más el el LOL antiguo va a ser un nuevo juego prácticamente vamos a ver que tal que acogida tiene entre los no sé si hay ya beta creo que si ¿no? creo que si de hecho había había ya pero del mapa de lo que no había era de de las nuevas metas de jungla y todo eso bueno de momento ya hemos dos minutos dos minutitos de pausa esperemos que se hayan soluciones rápido y que pueda volver Forsaken no está pasando del todo mal Fizz en la jungla como se dedica más que nada a farmear la jungla los campamentos le restauran la vida que pierde y no lo está llevando tan mal como podía parecer un pic de Fizz en un primer momento habrá que verle luego en los gankeos también comentan por aquí tengo yo un chat en el whatsapp que no sé incluso si se ha ido también el Twitch en fin un poco si había pocos problemas porque haya más Cuando algo tiene que salir mal Va a salir mal Bueno, la buena noticia es que me confirma Que Forsaken Que ya está reentrando O que eso está intentando por lo menos Fizz tiene una cosa muy buena en la jungla Y es que su salto le permite poder hacer dives A niveles bajos pudiendo salir rápidamente Junto con la ulti es un factor a tener en cuenta A la hora de un gang de Fizz Aunque no tenga mucha velocidad Ni un gap closer potente ni nada El salto le permite meter mucho daño debajo de la torre Y salir rápidamente Hemos dicho que si lo ha cogido Muzamán Es porque tiene control sobre él Lo ha utilizado más veces como jungla Y puede ser muy interesante Ya hemos visto que se ha llevado en la First Blood Que a Tortugas le encanta hacer invasiones Yo creo que ya los demás equipos Deberían protegerse contra ello Nos están haciendo aquí competición Con los chistes en manos Bueno veremos a ver si se puede volver a conectar Hay que recordar que son 15 minutos de pausa Pero por equipo Que la ultima vez en la partida que jugamos nosotros Contra Dimir Decían que era 30 minutos por equipo Y no son 15 minutos por equipo Así que a ver si se reconectan pronto Porque si no Van a poder hacer algún parón Pues acaso tienen algún otro error En teoría Forsaken va a entrar ya Bueno no sé si tiene o no tiene Voy a preguntarle Pues sigan aquí retando Empieza a contar Yo también chistes Así la gente también se tretiene Cuenta, conta, contad chistes Ya que vamos 7 minutos ya de pausa Yo son muy malos También no No lo cuentan Bueno si no en estos momentos de pausa Pues entraré en Industria Y echarle un ojo a la página web Exactamente Así mientras tanto Os ponéis un poco al día Si todavía no estáis al día Y si lo estáis pues también Obligatorio Las pausas se hacen larguísimas Un minuto está en el LOL dicen Esperemos Esperemos A salir del streaming Bueno esto es Llevamos ya varias jornadas Que son para olvidar En cuanto a Problemas técnicos Que muchas veces además No tienen nada que ver Con nosotros mismos En este caso Si que es verdad Que se ha caído un jugador Pero aparte es que El modo espectador Riot A ver si nos puede A ver si nos puede A ver si Río termina ya de actualizar Y podemos volver a hacer Los streaming en condiciones Hombre Si yo he tenido que volver A entrar un par de veces A la partida Porque me ha echado Si es eso Te echa Te dice que no es posible La descarga de datos Del modo espectador Y pulsa Te echa ahora Me acaba de salir a mi Yo creo que va por ciclos Esperemos que no pase Eso en una tinta Genética Por todo a ti Quieres el que está Ya llevan Diez minutillos De Quedan cinco Y además A estas horas Desde luego Viene fatal Este tipo de pausas Tan largas Internet Siempre se va O desaparecen Los momentos Más inoportunos Desde luego Bueno Parece que se reconectan Por suerte ya A ver si vuelve a funcionar Por comentar cosas Que vas viendo Durante la pausa Pues Podemos observar Que Warwick En la línea de top Va ganando bastante En creep A Renek Ya hemos reconectado Retomamos la partida Menos mal Espera un banqueo ahí A Coleta Me ha querido huir No sé si me podéis escuchar O si ha habido algún Estos gankeos Son los que No veo Llevan razonables Y se acaba De pausar Se vienen a esperar Dos minutillos Y entrar ya en línea Si quieren hacer un gankeo Pero no directamente Porque no te da tiempo A reaccionar Igual Warwick Iba a decir Warwick Está parado En torre Pero no Ya se ha movido Bueno No sé si me escucháis ahora Que creo que se me había ido Esto también Si ahora Lo escuchamos Madre mía Si había pocos problemas Que haya más ya Parece que ya está todo bien Si ahora parece que está todo correcto No lo digáis muy en alto No sea que no se escuche Riot Igual va a tirar La partida ¿Cómo veis estos primeros compasos A pesar de tanto sobresalto? Lo veo bastante lagueado Y aparte de eso No sé Lo veo bien De momento Los ángeles de Dimi Veo que están controlando Bastante bien El bot y el top Y mientras que El equipo de Tortugas Está dominando Bastante el medio De momento Finn no ha hecho Ninguna aparición así Que diga Madre mía Se ha tenido que tirar flash Pero Tiempo al tiempo Si vamos a Más o menos No se sorprenda En ahora más o menos Si en Prácticamente iguales Solo destaca Es a Fesbrod Más o menos El parme Lo llevan Bien Aunque es verdad Que Malzajar Le está comiendo La posición A Swain En el mid Habrá que ver ahora Tras las primeras compras Como Como cambian las cosas Si Aunque de momento La verdad Es que las líneas Se mantienen Más o menos Digamos Neutras Sin Mucha agresividad Por ninguna parte Finn está esperando Ahora el gank En línea Pero La línea está demasiado Pusada Bueno No se si veis aquí A Muzaman Espero que En el mismo minuto Que vosotros Está esperando En el botón Si Estaba volviendo Si Ha tenido que ir El gank Sigue No se ha tenido Que ir Digo Porque la línea Estaba muy Pusada Y no No había Forma De entrar Por línea Yo decía Que sigo Viendo A Fizz Un tanto Un tanto Desaprovechado Porque quizás Con ese Item Para hacer Más daño A los Monsters De jungla Etcétera No se Perde ciertos Items Que para un Fizz No son cruciales Sí La cosa Que tiene El Fizz Es lo que Lo que he comentado Y al principio En los picks Que en la jungla En el early Se va a centrar Más en En farmear En conseguir dinero Más que en otra cosa Y una vez llegado Tenga su objeto De jungla Y pueda Comenzar a hacer Los ganks Nivel 6 Se va a ir aprovechando Más Es donde Los ángeles Deberían Sancar Ya que Se jungla No va a poder Hacer un Gankeo Muy 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 peligroso Debería Se decide Alguna línea Y a ver Si pueden Coger alguna muerte Para igualar Un poco más El oro Incluso Ganar Sí Los ángeles De Dimi Están defendiendo Muy bien El hecho De las dos Primeras muertes De la primera sangre Otra Gankeo Coleta Macabra Que Caer Se me acaba De caer Bueno espectador No sé si ya lo habéis visto Esto o no Porque la verdad Es que me da miedo Comentar las cosas Ahora Si está Está moviendo El gankeo Ahora mismo Bueno yo por lo menos Estoy viendo Gankeo De Fid A Warwick Yo voy un poco Por adelante Creo Yo voy minuto 940 Esa 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 El que A mí Acaba de Acaba de matar Fid A Warwick Sí Pues eso Es que Vais con Retraso Con respecto A mí Yo voy por el minuto 10 Ahora mismo 936 Voy yo Madre mía El modo espectador Nos está trolleando Que da gusto Ya Cada uno ve Lo que Le dan las ganas Entras Entras y salís A lo mejor Así Se ajusta No lo sé Sí 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 He entrado He salido Y me ha metido Aquí No A ver No No funciona No funciona Tampoco Bueno Bueno A pesar de De esa muerte Que han hecho Ahí De ese ganqueo Que han hecho Otra vez Fid En el top El oro Se ha igualado Un poquito Porque han matado Porque han matado Porque han matado al dragón Si no recuerdo mal Los Ángeles de Dimi El dato no es solo coger muertes Sino también controlar objetivos Sí, porque además lo que vimos hace una de las partidas No recuerdo si fue Creo que hace dos jornadas Cuando ganó Los Ángeles de Dimi Jugaron muy bien por objetivos A pesar de no hacer muchas muertes Y fueran a por objetivos Y al final Eso decide muchas veces una partida Bueno Me ha vuelto a bloquear El modo aceptador Esto es un desastre Vale Y ahora creo que voy bien Debería Por lo que también Tampoco hay que hablar muy bien en alto No sé que Ojo La ha cogido hacia el stick En la jungla Sí, sí, sí Claro Un zaman Y yo creo que Este es un buen Acabalador Sí Finalmente va a caer Yo creo que Fiddlestick Está aguantando No Se lo lleva a Maltajar Pero a su vez ha caído por Swain Y yo creo que Bueno Ahí está Fidd que Yo creo que no se va a poder escapar De Coleta Macabra Efectivamente se lo lleva Fiddlestick Ha salido un tanto mejor Para Los Ángeles de Dimi Sí Y al final Se dio Esas muertes Inició Fidd desde el dragón Y le salió mal No he vuelto para lo de streaming Pero a mí también A mí también se me ha caído Espera a ver lo que sigas comentando Que yo ahora mismo no veo nada Yo tampoco sé si mirar Porque es igual Lo voy por el minuto 13 Bueno, Uy está estático No sé si es porque Sí, vale Se me ha caído Vale Vale, yo he vuelto ahora Pero se me Perfecto Se me bloquea A mí también Bueno, vamos a los saltos Pero podemos comentar Lo que vamos viendo Aunque sea Diferido Sí, bueno Hemos visto que Swain Se ha llevado A Malfahar Una nueva muerte Para Los Ángeles de Dimi Que además Le había ayudado Fiddlestick Lo que pasa es que Me ha vuelto a bloquear No he visto lo siguiente Creo que ahora me da bien Se ha equivocado No sé si le van a volver a cazar Se me ha vuelto a bloquear Estoy viendo que actualmente Están subiendo Tanto Swain como Fiddlestick Al alto va por Lara No sé si voy bien Sí, se han encontrado Se han encontrado con Fidd Que se está haciendo El rojo Eso Sí, exacto Ahí es donde estoy Eso se me ha bloqueado Cuando ha ido Swain Y Fiddlestick A por Mufahman No sé vosotros Si ahora podéis ver algo ¿Ha robado el bufo Swain? No Se la lleva No, no La lleva a Office Es que se me ha parado Justo Y otra vez Y ahora mismo Venía en Malfahar ¿Se ha bloqueado ahora mismo? Sí Malfahar se llevó La doble kill De Swain Y Fiddlestick Fiddlestick Consiguió matar a Fiddlestick Ahí En el engage Se lleva Sí, vale ahora ¿No? Pues al final Ahí Malfahar Ojo con Swain Porque ya lleva 3 muertes Y le saca 20 minions Eso ya es una diferencia Notable Y sobre todo El doble bufo Que acaba de conseguir Bueno yo creo que esto Es casi imposible Que me vaya bien El modo espectador Sí, sí O sea Me va a trompicones Y se para A cada 2 segundos Vale ya parece ser Que se ha estabilizado un poco No Por nada Olvidar lo que he dicho Porque ha vuelto A pararse Nos dicen por el tweet Que si podemos Colocar los Los campeones abajo Para Lo he comentado también Lo he comentado a Calo Que es el que lleva El streaming No sé si Me ha podido escuchar Bueno se van a hacer El dragón El equipo De los ángeles de Dine Pues quien vea la partida Por favor Que comente algo Porque yo Veo 10 segundos Y se me bloquea Nada Pues se han llevado Un dragón Simplemente gratis Estaba Fizz rondando Pero no tenía apoyo De su equipo Para intentar robarlo Estoy aquí comprobando Otra vez La pantalla de carga Que tantas veces He comprobado Si os dais cuenta Que no nos Lo habíamos comentado Antes Si os dais cuenta El equipo De Tortugas No tiene ningún Ningún Ignite Contra ese Swine O ese Warwick Que como recordamos Recuperan mucha vida Si parecía Un pick seguro Malzahar con el Teleport Para dominar bien La línea del medio Pero Si que es verdad Que les puede faltar Un prender Muy importante Y bueno Vemos que la línea del bot Pues ha caído La primera torre Hace un rato Hace un rato Que lo puedes ver Hace un rato Que para mi es ahora mismo Hace un rato Si ahora La cosa Se concentra En el mid Que Morgana Sube a ayudar Y van a intentar Tirar la torre Del mid Estoy viendo Ahora como Morgana Está desguardeando El medio Yo no sé Si ahora voy Correcto Voy casi en el minuto 17 No sé si vosotros Estoy viendo como Tira a los tres A por Malzah Finalmente Fisa lleva la muerte No, me imagino que Iré tarde No, no De hecho Vas avanzado que yo Yo lo estoy viendo Ahora eso mismo Bueno, en el todo Sigue dominando Coleta macabra Frente a A Garaf Esta persona Desguardeando el medio Otra vez ¿Viene a ser pink? Como viene Morgana Es que yo no sé Ya me da miedo Comentar Porque no sé Si voy Por atrás Yo voy Minuto 18 y medio Vale Voy como Casi un minuto Por detrás Sí, sí Yo voy por el 18 Ahora mismo Está Gidel Esperando la línea De bot Para intentar Un gank En el tribus Pero Para Parece complicado Parece que se lo huelen Si puedes hacer Ahora que tú Vas a más avanzado Si puedes hacer Un repaso De oro Torres y demás Porque yo no quiero comentar Ahora que No sé si voy bien Bueno pues Simplemente Una torre Lleva El equipo De las tortugas Frente a cero De los ajoles De Dimi Y una diferencia De casi un K De oro Como 800 O 700 De oro Por la diferencia De muertes Aunque Aunque el equipo De Los Ángeles De Dimi Se haya hecho El dragón Ahora mismo Estoy viendo El intento Que ha hecho Fidre Este Y bueno El amago De gankeo Pero finalmente Ha visto Que no Se desplazaba La voz De Tortuas Y ha decidido No gankear Y seguir Con la jungla Si Era un gankeo Que era predecible Aunque no tuvieran Guard Porque cuando una línea Ya no tiene La primera torre El pusear Siempre es sinónimo De gank Fácil Intentar iniciar Otra vez El stream Iniciándolo Me va mejor Yo creo que lo reinicia Como cuatro veces Y me sigue Metiendo menos tiempo A ver Por una parte Es bueno Que te meta menos tiempo Porque se te para menos O eso pienso Pero si uno va Más adelante Que el otro Claro No puedes Comentar bien Bueno He vuelto Después de reiniciar El LOL No sé si voy bien Ahora mismo Tengo un minuto 19-20 Que supongo Que es muy atrás Todavía Si Yo voy Por el 20-40 Me voy Por el 19-55 ¿Sigo Tard? Si Un minuto Perfecto Pues yo mejor Me callo Sube Fid a Arranquear a Warwick Y la pillan al arbusto A ver Tieno Warwick Y Fidel ha llegado A la ayuda Ok ¿Qué minuto vais? 21-10 21-3 Voy un pelín Estoy viendo Ahora mismo Ha estado Ha estado muy bien Forsaken Ayudando allí Porque era una muerte fácil Y ha conseguido Salvarlo Nos ha llevado la muerte De Fid Por poco Y Malzahar Quizás un poco lento En la ayuda Malzahar Si ha subido Un tanto tal Y bueno Quizás si hubiese subido Bueno quizás no Hubiese sido un 3 contra 2 Si se hubiesen llevado Una doble kill Como un medio Hay un 2 para 2 Y Kaelin tranquilamente Farmeando el bot Y se me ha vuelto a parar Si Kaelin tiene que recuperar Un poco de ventaja Porque Sibir le saca Bastante farm Y cuando consiga El El static Pues Será ya Un personaje Que pueda hacer Hacer bastantes cosas En la partida Yo puedo comentar Jugadas que ya han pasado Porque voy para atrás todavía Están haciendo el dragón El equipo de las tortugas Y los ángeles de Amy Intentando robarlo Al final lo consiguen Las tortugas Y Fitz se escapa Con muy poca vida Lo han conseguido Hacer muy bien Y Me ha quedado parado Pero parece ser que Sona Que Sona Ha muerto Me parece Se me ha quedado parado A mi también Se me ha quedado parado Justo donde Sona Estaba tirándole El ulti Malzar Así que si Seguramente Que Sona haya muerto Si Y por intentar Meter quizás Un poco más de daño Pues al final Lo que ha conseguido Es dar una muerte Más el dragón Al equipo de las tortugas Exacto El town de Morgana Más La Q de Seniki Y el ulti De Malzar Han acabado con ella Muy rápido Sobre todo siendo Sona Que Es un support Y es muy débil Está mal posicionada Ahí Esa Sona Y veremos Si no Si Dimi No ha muerto No Solo Sona Sona Y la torre de El mid de Los Angeles De Dimi Está bastante tocadita Si Está a punto De caramelo Y Kaelin Quizás Necesita O pushear El bot a tope Y tirarlo O directamente Ayudar en el mid Para intentar Coger ellos la torre Antes que Las tortugas Es lo que he dicho yo Al principio Es un equipo Muy enfocado A una teamfight Así que quizás Sería mejor Que tirasen A medio Quizás Warwick Que se quede Pusando el tos Si quieren tirar Alguna otra torre Pero que vayan Sobre todo Sona Kaelin Fidelestick Y Swain Porque quizás Con el 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 stun De Swain Más el de Sona El de la ulti De Sona Junto con el ulti De Fidelestick Puedan hacer Ahí Unas muertecitas Que no les vendría Nada más Si Quizás Para eso Le necesiten El teleport De Warwick Activo Que aún le queda Bastante cooldown Sigue estando Bastante Igualado Yo más bien Me inclinaría A Warwick Está a punto De caer La torre de mid Swain Se tiene que La teamfight No sé Si Como moría Kaelin A manos De Fizz Y Que el Este Se han llevado Ahí Tres Tres Muertes Una doble Para Fizz Le sacan 4K Casi De Diferencia De oro Tortugas A Los Ángeles De Dimi Si Quizás Los Ángeles De Bellana Ahora Un poco Centrase Más En los Objetivos Para No Vese Sobrepasados En teamfights Y Meterles Algo De presión A las Tortugas Que no Pueden Estar Tanto Tiempo Presionándole Yo votaría Por la estrategia De ir Todos A buscar Las Teamfights Más Que los Objetivos Porque Pueden Que Tenga Tienen Que tener Cuidado Con ese Marzal Pero Tienen Un Ulti De Warwick Y Un Ulti De Sonic Que Le puede Dejar Bastante Fuera De Juego Y quizá No sé Intentar Matar A Marzal En Alguna Trampa Pero Tienen Que coger También Alguna Kill Para El Loro Que Dan Esos Jugadores Actualmente El Problema De Intentar Las Teamfights Con El Equipo Que Tiene Ahora Las Tortugas Es Que Fizz Y Mad Zahar Son Dos Personajes AP Que Meten Muchísimo Daño Fizz Ya Hemos Visto Que Pese Al Objeto De Jungla Ya Su Daño Es Insano Y Van Bastante Federados 5 2 5 2 2 2 3 Asistencia Respectivamente Entonces Si Les Consiguen Matar Se Llevar El Oro Pero Es Muy Difícil Organizar Una Teamfight En La Que Puedan Hacer Contra Estos Dos Y Además Bueno Al Menos Que Se Tienen Que Sentar En Esos Dos Jugadores Porque Son Desde Luego La Vemos Que Han Deleteado A Swain Pero En Cuestión De Segundos Se Me Ha Vuelto A Bloquear Después De La Emocion Del Momento Si Pues Es Una Jugada Bastante Buena Para Las Tortugas Porque Swain Más La Torre De Mid La Ventaja De Oro Se Suma A 4 K Ya Más La Torre De Mid Y Fidel Estic Y Fidel Estic Si También Sale Sale También Fizz La Verdad Que Con Apenas Un Golpe Si Consigue Salir Muy Bien Porque Piensa Que Tiene Tiene Su Salto Tiene Escudo De Morgana Es Un Equipo Que Tiene Bastante Vida Pese Al CC De Los Ángeles Tiene Un Disengage Muy Muy Al Aparte De De Se Disengage Que Tienen Esa R De Sibir Que Le Da Velocidad Morgana Tiene El Objeto De Support Que Que Bueno Que Ahora Los Ángeles Al Menos No Han Perdió Mucho Farmeo Más O Menos Están Equiparados Casi Todas Las Líneas Y La Ventaja De No Es Por Muertes Así Que Si Hacen Una Buena Team Fight Podrían Recuperar Un Poco Pero Con Ese Fizz Y Con Ese Manzajar No Se Les Va A Salir Muy Bien Debería Centrar Los Stunts En Fizz O Manzajar Pero En Alguno De Los Dos Porque Esa Esa Zona Es Swain Y Ese Wai Yo Creo Que Están Bien Destinados Para Eso No Para Que Un Jugador Fedeado Lo Stuneas Y Lo Intentas Borrar Y Teniendo Las Muertes Tan Centradas En Únicamente Dos Jugadores Quizás Le sea Más Fácil A La La Del Team Fight Tirárselo De Sordos E Intentar Borrarles Si Sin duda El Objetivo De Warwick Tiene Que Ser Fizz Sobre Todo Ahora Que Va Intentar Acabar El Zonias Pues Antes De Eso Intentar Matarle Un Par De Cés Estaría Bien No Solo Zonias Sino No Dejar Le Ocasión A Utilizar Esa Tenaza Contra Contra la de Carrey Contra la de Carrey O Contra contra Swain Están Puseando Ahora Los Ángeles La Niña Del Medio No Sé Si Voy Indirecto En Sentido Actualmente Lo Tengo Otra Vez Detenido Así Que Coleta Se Ha Lanzado A Por Laraz Se Protege Con La Torre Iba Swain A Ayudar Yo Voy Minuto 30 Vale Pues Entonces Comenta Tú Porque Yo Voy Bastante Atrás Bueno 30 Pero Se Para Pero Si Eso Es Lo Veo Que Fizz Ha Matado A Swain Visto La Muerte Pero Me ha Salido Ahí El Cartel Mundo Es Caótico Actualmente Si Yo Creo Que He Podido Recuperar Pero Me ha Vuelto A Pausar Están Parando A Mí Cada 30 Segundos Esa Que Ahora Mí Se Me ha Parado La Team Fire Están Haciendo Dragón Ha Salido Bastante Bien Parado Los Ángeles No En Esa Team Fire Lo Que Veo Recuperado Ahí Bastante Muchísimo Muchísimo Oro Son Dragón Con Muertes Y Torre Puede ser Un punto de inflexión Para los Si Como se ganan Si le pueden dar La vuelta A la partida Se han precipitado Ahí Ese René Estón También Va a caer Igual Revitado Han Puseado Demasiado Y les han Regalado Muertes Cuando Podían Haber Aguantado Más Tiempo Hay que regalar Dos muertes Ese Swine Se ha ido Muy Muy Confiado Debería Haber Retrocedido Con su Equipo Y haberse Hecho Quizás Esa Morgana Y Se hubiesen Lleva Otra Muerte Más Y Ya Está Lo Que Está Claro Es que Al menos Esa Team Filer Moral Para Para Seguir Intentándolo Y Han Recuperado Bastante Oro Ya La Diferencia Se ha Reducido A Menos De 3 K Venga Vuelto Ahora Mismo A Pausar Y Para No Cambiar La Tónica Del Día Si Bueno Su Intención Ahí Era Tirar La Segunda Torre Y Bot Hacer Un Ace Más Dragones O Les Ponía En La Partida Prácticamente Igualada Y Las Ansias Como Se Dice Pues Les Han Pasado Factura Tanto Deberían haber asegurado Que se ha llevado esas muertes y esa torre y dragón deberían haber hecho una vuelta a base rápida haber comprado y haber preparado alguna otra grampa en la jungla incluso Además Suena Que también entendía que ha sido la jugada más Más lógica en eso Pero bueno es lo que ha dicho él el ansia de conseguir más y más y verlo tan cerca también a veces te impulsa a cometer ese tipo de errores Pero no sé si se están haciendo barro o no lo están guardando que se me ha quedado parado Y A mi igual no sé si alguien que lo pueda ver puede decir algo Simplemente Simplemente han guardado Y Fid está subiendo alto Amor O Wic Podemos que Fid Es un personaje clave Para los altortugas Es el que está llevando prácticamente A su equipo Sí, sí, sí Estará liderando Sin duda El Pid que parecía el menos viable El más extraño Y el más arriesgado Ha resultado ser el que De momento le está dando la mayor parte de la partida a las alturas Yo más que Fid veo a Malthard Porque Fid ya fin y al cabo No No lo estoy viendo tan decisivo O sea, ha hecho buenos gankeos y tal Pero Quizás vuelva a ser ese Malthard Que está Con el ulti Estumirando bastante bien Tirando solo a A Swain Y quizás sea por eso Por lo que Quizás no Hay muchas En la torre de Nid Si, esa vuelta Llevar doble kill Yo creo que al final van a caer las frugas Uy, en fin Madre mía El su asesinato triple Que se va con apenas un toque de vida Nada a ver Y se lleva también la triple kill Warwick No sé si voy atrasado Yo he visto en directo la teamfight No, 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 perfecto No, no, ahora la lista Ha sido bastante interesante esa teamfight Y al final, bueno Se han hecho pupa Mucha pupa de ambos equipos Pero yo creo que en Los Ángeles Le ha venido mejor Si, sin duda Todo lo que sea recuperar oro Con las rechas de asesinatos De los demás Les viene bien Yo soy el malo que veo Yo soy el malo que veo Como guardia Que ha aprovechado A tirar la torre de Nid El error que veo Es que han vuelto A dejar ese Fid libre Porque Fid Es que tenía 11 muertes Ya Es un personaje Muy, muy peligroso Ya Además tiene ese escape Que comentáis vosotros Que en cuanto ve Que apenas tiene vida Puedo huir Y ya otro jugador Tiene que perder el tiempo En pensar que es Como ha pasado con Warwick Aunque al final Se han quedado Los Ángeles Con ese jugador Y Tortugas ha perdido Todos sus componentes Repaso general Ahora que parece que El modo espectador Da una tregua Dos torres para Los Ángeles de Dimi Tres para las tortugas Catorce muertes Llevan Los Ángeles Por las veinte De Tortugas Y bueno A diferencia de oro Desde ahora mismo Unos dos mil quinientos Oros a favor de Tortugas Se ha estabilizado Bastante la partida Yo creo que Parecía que Tortugas Estaba dando un impulso Muy fuerte Y Los Ángeles Han sabido recuperarse ¿Cómo lo veis vosotros? Yo actualmente Estoy viendo otra vez La pantalla de carga Porque se me vuelve a salir De streaming Parece que A mi parecer Los Ángeles de Dimi Están sabiendo aprovechar Las pocas oportunidades Que están cediendo Las Tortugas Con Con Otra vez Estás jugando Un poco Gris Otra vez En dragón Pero nada Les va a salir Bueno Es que ese fit Pega muchísimo Nada Va a caer Todo el equipo De Los Ángeles Esto si que Les viene Terriblemente mal No han conseguido Ninguna muerte Y Ya vemos La diferencia De euros Han puesto Casi a 5.000 Caps Por encima Cuando vea La tinfa Y ya os diré Igual Voy a intentar Hacer lo que ha podido Y Intentar llevarse Todas las muertes Posibles Pero No era suficiente En este caso En vez de Hacerse Tanta resistencia Y El objeto De resistencia Y de vida Que se está haciendo Quizás un poco De AP No la vendría mal Porque Más una AP Mete Mete muchísimo Diría un plus De daño Para el equipo De Los Ángeles De Dimi Bueno Lo veo ahora En directo Que lo comente Porque yo Se me ha quedado Bloqueada Tras esa Teamfight Yo la teamfight Que estoy viendo Ahora Es la de Dragón Que he visto Que el equipo De Dimi Ha entrado Muy separado Han entrado Fidel Esti Son Por un lado Luego Kaelin Igual Venía Por atrás Bueno Os comento Por lo que yo veo Que no sé Si iré retrasado Pero acaban De conseguir El varón El equipo De las tortugas Y ya la diferencia De oro Empieza a ser un poco Más notable Además A estas alturas De la partida Puede ser decisiva No sé si Los ángeles Como se defenderán Ante Ante Las tortugas Pero está claro Que las tortugas Tampoco deberían lanzarse Con mucha superioridad Porque Hemos visto Que una teamfight Bien llevada Por los ángeles Les puede dar Muchas muertes Pero Esas teamfight Yo creo que ahora Ya Van a ser un poco Menos visibles Más que nada Porque Fidia tiene El Zonia Tiene la R Para escapar En Morgana También tiene El Zonia Para tirar la R Yo creo que Encima ahora Con Nasr Que acabo de ver Que se han hecho Nasr Yo creo que esto Ya va muy inclinado A la balanza A favor de 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 tortugas Y quien Lo pueda ver Un poco en directo Que comente un poco más Yo Se me va pausando Cada Pocos segundos Nada Si ahora mismo Yo todo parado También Pero si que es verdad Lo que dice Arquismo Que Que las tortugas Ahora con ese varón Y Esa diferencia De oro Lo tienen Bastante bien Solo Un poco de Reagrupación Y quizás Matará Warwick Y Tienen la partida La cárcel Me imagino Que lo que intentaran Hacer O directamente Meterse dentro Será Morgana Primera O si no Ese Thief Que son los dos Que tienen El Zonias Y a los que van A intentar Meter todo el daño Todas las habilidades Para eliminarles Porque aparte Son a los que más Tienden que Gastar habilidades Para matarles Más que nada Porque son los que más De daño hacen Y esos Zonias Le van a Le van a Fastidiar mucho A los Ángeles Grimmy Bueno parece que quieren Ahora pusear Mid con El bufo del Baron Aunque tampoco Se les ve muy Decididos A Tortugas Si tiene que esperar A Fizz Y algunos Han ido a comprar Con el dinero Que tenían Y ahora Supongo que Intentarán Hacer un Engage Fuerte En Míd Si Veremos Los Ángeles Están muy Separados Yo no sé Si tienen Problemas De coordinación Pero sabiendo Que estaban Ahí No deberían A ver Bueno De hecho Aquí me llega La team fight Un poco Digamos A pedales Pero parece que Se les ha llevado Legatado al agua Los Ángeles De Timmy Han puseado Muy bien Ya vemos Ese Warwick Que está intentando Cazar Aunque parece Que al final Le han pillado A él La raza Conseguido Uvir Bueno Ha sido Una huida Muy buena Por parte De las tortugas Que han pillado Totalmente Desprevenidos A Los Ángeles No sé Como habéis visto Esta team fight Pero parecía Que lo tenían Muy de cara Y al final No ha sido Así Están consiguiendo Bueno Se han matado A Swain Y al final Son tres Contra Caitlyn Que parecía Que les había salido Mal Pero al final Ha sido Una buena team fight Quizás había sido Un poco Arriesgado Del engage Como ya habíamos dicho Que Los Ángeles De Timmy Podían aprovechar Una oportunidad Así Pero ahora Son tres Contra uno Me parece Que además Han vuelto A precipitar En ese sentido Los Ángeles Otra vez Viendo demasiado Jugoso Poder conseguir Más muertes En vez de Quizás Ser más pausado Y recuperar Sí, sí, justo Las persecuciones No ¿Todo el Zonya? Sí, creo que sí Vi que se tragó El ulti de CIS Creo que lo había usado Cuando tiró su ulti Una vuelta a echar El streaming Sí, a mí Yo voy Bueno, veo que están Tirando inhibidor No sé si es ahora O de hecho Lo han conseguido tirar A ese pulseo No va a ser No sé si es decisivo Pero desde luego Les va a dejar Muy, muy tocados A Los Ángeles Sí, la persecución Que han hecho en mí La persecución Que han hecho en mí Intentando llevarse una muerte Por el camino Les ha salido muy caro A Los Ángeles Sí, yo creo que se han precipitado Y ya deberían En próximas teamfights Si es que las hay Procurar No precipitando Porque ya vemos Que la distancia De oro es demasiado Elevada Son casi 10.000 Y la tortuga Realmente lo único Que tiene que hacer Es pausadamente Ir presionando Y Esperar aquí Un guard Perdona En la fuente Vamos en la base De Los Ángeles Quizás Con dos teleports Puedan hacer algo ahí Quizás Una persecución En el mid Y atacar por detrás O alguna jugada Sí, veremos A ver cómo reaccionan Los Ángeles Me sigue pareciendo Que Están muy separados Para lo que deberían Hacer ahora ¿Por qué minuto Vai, chicos? El minuto Bueno, entonces Llevo ahí atrás Yo es 42.50 Sí, por ahí ¿Me ha vuelto A quedar parado? ¿Cómo se han hecho Dragón Los Ángeles? Sí, sí Lo han hecho gratis Un poquito de oro Que han recuperado Ahí Lo que está haciendo mal Sobre todo También de Tortugas Es Confiarse Y venirse arriba Y esas teamfights Que están cogiendo Los Ángeles De Dini Y que están aprovechando Bastante bien Quizás le juegue Una mala pasada A Tortugas Es lo que comentábamos Y ha habido Dos teamfights En las que han seguido Para adelante Los Ángeles Cuando quizás Deberían haber Vuelto a base Y recuperarse Que les ha beneficiado Al final Las Tortugas Porque Las habían perdido Básicamente Y los Ángeles Se han precipitado De nuevo Una teamfight en bot Que parecía Que les había salido mal A Tortugas Pero al final Han conseguido Pelearla Fizz Otra vez A muy poca vida Si Ahora es la que estoy viendo yo ¿Es que la han interpretado El cambio de golpe Solo? No lo veo bien No, no Teamfight Se ha llevado Una doble Malza Y una doble Fiddlesticks Y otra Doble Swain Han conseguido Esta vez Defenderlo bien Si Los Ángeles La han conseguido Hacer bien Si Las Tortugas Lo que tienen que hacer Es tirar objetivos Como la Torre de Tocco Que acaba de caer La Torre de Bot Intentar presionar Todas las líneas Y dejarles Defendiendo A Los Ángeles Si Lo que está claro Es que al menos De luego Están vendiendo muy cara Su posible De derrotar A Los Ángeles Están defendiéndose A muerte Y estamos viendo La verdad Una partida bastante interesante Es una pena Que se me estéis colgando Cada dos por tres Este modo espectador Porque está siempre Yo creo Una de las mejores partidas De la Liga Y Dimi ha empezado Hacerse el Nashor Mientras tenía visión El equipo De Tortugas Si Más Aprovechando Que estás aprovechando Si lo hacen rápido Le va a salir bien Porque Fizz Estaba en base Pero ya está volviendo Si Deben de hacer prisas No sé si Llevo ya atrás En este sentido No han conseguido No han conseguido Ya Si finalmente se han llevado Y hay que tener que tener cuidado Que no hagan engage Porque ha llegado Fizz ya Ha llegado Fizz Ha caído Kaelin Swain ha caído también Y Forsaken No sé Se acaba de tirar Y Y acaba de morir Sivir Se escapa a un toque Y Warwick Por intentar perseguirla Pues Se está Llevando una de palos Bueno Warwick es muy rápido Si Parece que va a conseguir huir Pero ahora El push al mid A tirar inhibidor Y quizás la torre de top Es inminente Con todos los de Los Ángeles muertos Si Yo creo que aquí Se ha liado bastante En Los Ángeles Es Satisfy quizás sea decisiva Ya las Tortugas Tienen A todo su equipo intacto Deberían haber No solo Visto a Fizz Como venía Por el guardián Que tenían En el En el En el gusto Sino Simplemente Por Por razonamiento De Ser capaces De De ver Como Si se hacía en Nashor Y estando Secatrix Por ahí rondando Iba a venir Fizz Y se iban a llevar las muertes Deberían haberse lo hecho Haberse sacrificado uno Porque siempre Van a ir a por alguien Pero es algo Haberse sacrificado Y El resto del equipo Puedo haber seguido Si ya termina Ya ha ganado Tortugas Bueno ¿Qué os ha parecido La partida Aunque la hayamos Vida a Trompicones ¿Quién crees Que es el MVP De la partida? Pues A base De Trompicones La verdad es que No sé Yo me decantaría O bien Por Por Malthar O por O por Fizz Incluso Por Por ese Aunque haya sido El equipo derrotado Por ese Wild Week Sí Yo diría que No sé si Malthar O Fizz Uno de los dos Está claro Quizás Malthar Porque además Ha tenido un farmeo Muy bueno Yo me decantaría Por Secrative Con su Malthar Para mí Sin duda Mi opinión es que Fizz es el que Se ha llevado la partida Más que por las muertes O por el daño Que ha hecho Sino porque Para mí En las teamfights Entraba y salía Hacia el engage Y atraía Con su poca vida A todos los ángeles De Dimi Que intentaban matarle Y por el camino Pues Se iba llevando Muerte tras muerte Y para mí Eso ha sido muy decisivo Bueno Pues si no Fizz Porque Se lo había nombrado También Creo que habéis dicho Bueno Es que no lo sé Entre Malthar Y Cid No sabía Quién decir Pero Es verdad Que tú comentabas Ahora Cid Que ha traído Bastante En ese sentido No lo sé Quizás deberían Llevárselo Los dos Pero no No sabía Por qué